¡Gloria, aleluya! ¡Ay, poderes, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria, Cristo! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Exaltamos, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya, Dios! Dios les bendiga a todos, amados hermanos ¿Quién vive, amados hermanos? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! ¡Y a todo el que respire! los escuché bien gozoso cuando vencamos a la casa del Señor traigamos la alabanza que salga de vuestro fondo de nuestro corazón para que Dios se agrade gloria al Señor Dios es bueno y gracias a su misericordia Dios bendiga a las familias que nos visitan gracias a su esposa de Douglas aquí a la iglesia profética puerta del cielo Dios les bendiga bienvenidos a este lugar aquí les recibe el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo y esta congregación que le ama gloria al Señor póngase de pie gloria al Señor vamos a leer una poderosa palabra que el Señor nos ha instado a leer en esta tarde gloria al Señor busque el libro de proverbios ya lo hemos leído más de una vez gloria al Señor pero siempre gloria al Señor de un mensaje de Juan 36 podemos predicar todo el año gloria al Señor y Dios siempre pone palabras en nuestros labios conforme a las necesidades de su pueblo gloria al Señor porque así es Dios de bueno y grande en su misericordia gloria al Señor libro de los proverbios capítulo amado hermano gloria al Señor 6 amado hermano capítulo 16 gloria al Señor este proverbio 6 capítulo 6 amado versículo 16 gloria al Señor cuando ya lo tengo usted puede confirmar con un amén gloria al Señor póngase de pie hermano los que todavía no están de pie gloria al Señor para reverencia a la palabra al Señor y si un amigo no trae biblia compártale la palabra con él ahí gloria al Señor para que Dios sea también administrándonos a través de la palabra para que no digan que el predicador fue el que habló es la biblia hermano gloria al Señor esta palabra está inscrita gloria al Señor ya tiene libro de proverbios 6 16 entonces vamos a leer la borrota al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y el pueblo del Señor dice amén dicen la palabra así 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inícuos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos Padre que habita en las alturas en esta tarde Dios mío usted que está en las alturas y en todo lugar señores venimos ante su presencia señores en este lugar Padre Eterno parándonos en este altar pidiéndole que sea usted a través de su Espíritu Santo Señor guiándonos a través Dios mío de esta palabra que hemos leído en esta tarde señores yo le pido Padre Eterno que en nombre poderoso de Jesucristo Dios mío que nos administre que nos dé palabras de sabiduría de ciencia Dios mío Padre Eterno de discernimiento Dios mío de su Espíritu señores para que esta palabra Dios mío no sea el hombre Dios mío hablando señores si no sea usted a través de su Espíritu Santo hablando mi vida hablando de este pueblo que se ha reunido en esta tarde señores Padre Eterno bendiga Señor al hermano Dios mío el amigo que está en esta tarde señores administra Dios mío habla Dios mío insorta a tu pueblo Padre como usted siente Dios mío nos quiere Padre Eterno Dios mío Padre Amado no con nuestras manos caídas Dios mío ni con esos pies Dios mío de gloria paralizados señores Dios mío tiene nuestros pies Dios mío Padre Eterno de la gloria caminándose hacia los rectos hacia adelante Señor para que lo cojo Padre no se tuerza Dios mío se nos hagan los derechos Padre Amado reprendemos toda distracción Dios mío todo sueño todo cansancio toda opresión Dios mío todo plan del brujo del hechicero del santero Dios mío toda oposición en el aire Dios mío y que tu palabra salga Dios mío más viva más eficaz Dios mío para purificar nuestras almas Dios amado gracias Señor habla conforme a la necesidad Dios mío de su pueblo Padre Dios mío quédate aquí Espíritu Santo gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo que el nombre de Jesús puede sentarse amado hermano ya está amado hermano la base bíblica el tema amado hermano de esta tarde es seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma amado Señor seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma dice la palabra amado hermano y que uno de los promedios esta palabra amado hermano venía confrontando vuestras vidas amado Señor en el tiempo en los cuales estamos viviendo nosotros amado hermano hemos caído amado hermano que nosotros muchas veces estamos a la vista del hombre amado hermano somos el ego amado hermano pero no queremos ver la gloria del Señor Jesucristo ¿saben por qué amado hermano? porque la misma palabra lo dice seis cosas amor ese Jehová y aún siete abomina su alma amado hermano y que es lo que abomina la alma Señor los ojos antiguos amado hermano la lengua mentirosa amado hermano la que nunca se cansa de hablar mentiras amado hermano la que nunca se cansa de hablar amado hermano falsedades la que nunca se cansa de hablar santancia amado hermano es la lengua mentirosa amado hermano que con este pedacito de carne que estamos en nuestra boca amado hermano muchos juegos se sienten muchos problemas muchos asesinatos amado hermano mucha infedilidad mucha mentira pero a través de la palabra de Jesucristo abrió nuestros ojos espirituales para hablar y profetizar de Jesucristo que es el único salvador de nuestra vida amado hermano hoy que nosotros el Señor nos ha alumbrado a través de la sangre de Jesucristo ahora podemos hablar amado hermano con poder y con gloria amada el Señor Jesucristo seis cosas amorres de Jehová un siete abomina su alma amado hermano los ojos antiguos dice el libro de Mateo 622 amado hermano que la lámpara del cuerpo es el ojo gloria al Señor así lo dice la palabra amado hermano dice que si su ojo es de luz amado hermano todo su cuerpo es de luz pero si su cuerpo si su ojo es de tiniebla todo su cuerpo es de tiniebla amado hermano ¿saben por qué? porque nosotros espiritualmente muchas veces amado hermano no doblegamos estos ojos amado hermano en vez de apartarlo del pecado amado hermano más los contaminamos gloria al Señor por eso el Señor dice la lámpara del cuerpo amado hermano es el ojo y si usted no lo cree busque en el libro de Mateo 6 22 gloria al Señor ahí nos habla esa palabra amado hermano gloria al Señor ¿por qué? porque por el ojo entra el pecado gloria al Señor por nuestra forma de conducirnos entra el pecado muchas veces nosotros decimos que somos testimonios dentro de la iglesia pero afuera somos justos amado hermano y es que por eso la gloria de Dios no se vea amado hermano porque dentro de las congregaciones amado hermano estamos viviendo una cosa pero afuera amado hermano somos fundanos somos pícaros estamos sinvergüenzas pero no marcamos la diferencia como cristianos y es que por eso debe haber una iglesia apagada una iglesia fuerte amado hermano ¿por qué? porque la descendencia del Espíritu Santo no llega amado hermano cuando nosotros andamos altivamente andamos con orgullo andamos con alcance en nuestros corazones no se manifiesta así amado hermano ojo altivo dentro de la iglesia amado hermano y después de ver la hermanita casada y el hermano pícaro lo está viendo al revés de hoja amado hermano este pícara dentro de las congregaciones amado hermano con eso tenemos que confiar de cualquier hombre pícara amado hermano y de cualquier mujer sinvergüenza dentro de la iglesia por casa la que los pueda hacer descarriar a ustedes amado hermano la gente le da la manito a usted y le pega un jaloncito sobancito de hermano pégale un jalon y respeta el diablo en el nombre poderoso de jesucristo madre hermano porque nosotros le echamos una iglesia santa la iglesia sin manchas y sin arrugas madre hermano que Dios ya lo compró el señor jesucristo pero por eso las congregaciones pastores pícaros ministros diáconos hubieres amado hermano porque dentro de la iglesia se están tornando el pecado amado hermano no se respeta el pecado a través de la biblia amado hermano y por eso la iglesia está decayendo porque ven verdaderamente hasta la idea que predica la palabra amado hermano que no debe de ser el nuevo señor seis cosas ocurrense en Jehová y aún siete abominan su alma amado hermano esos ojitos que usted ama ahora le hace de repente a esos ojitos ahí a la mujer ajena amado hermano tenga cuidado no va a quedar ciego pícaro o mujer pícara amado señor porque muchas veces nosotros vivimos de apariencia amado hermano muchas veces nosotros nos equivocamos amado hermano dentro de la congregación amado hermano hay de todo hay trigo también hay cizaña usted nunca se mide amado hermano por la apariencia del ser humano nunca se mide usted por la apariencia del hermano o por la apariencia del hermano muchas veces nosotros somos el vestimiento amado hermano así como señores que así a los estribas y pariseos se han puesto planteado que por fuera muestra y santo a los hombres pero porque no hay gente de policía y quiero de vaso de alberto lo le dice el señor a los estribas y pariseos amado hermano por eso el diablo se puede venir a disfrazar como una mujer cristiana se puede disfrazar el diablo con un pelo con una falda larga amado hermano puede ver al hermanito ahí con un pantal donde esté en la camisa para ganarla pero no sabe quién puede ser esa persona amado hermano sabe por qué porque el diablo así se disfraza amado hermano y tenemos que tener cuidado de los hombres como la iglesia del señor conocemos espíritu gloria al señor es porque Dios amado hermano quiere hablar del pueblo mucha gente me dice ¿y usted por qué cambia el mensaje? ¿sabe por qué cambia el mensaje? Dios amado hermano porque Dios conoce la necesidad del pueblo amado hermano traía una lectura tenía dos noches de estar leyendo las palabras amado hermano traía una lectura de dónde iba a leer amado hermano mientras constaba ahí Dios me hizo amado hermano leí de proverbios gloria al señor entonces empecé a colaborar leí de señores y atraía lo que iba a practicar pero es que Dios campeó el mensaje sino que el señor Jesucristo sabe las necesidades de su pueblo amado hermano hay asesinos dentro de la iglesia así amado hermano conforme la lengua conforme los ojos amado hermano miró la hermanita que usted le hizo una mala mirada dice la hermanita creo que yo le caigo mal la hermanita creo que yo no me quiere ¿sabe por qué? porque me queda viendo mal usted es una carnuda también si mira que el hermano le hace mala mirada ore por ella gloria al señor no la juzgue no la condena gloria al señor porque muchas veces estamos en la iglesia pero como le vuelvo a decir no todos estamos en un nivel espiritual amado hermano porque amado hermano en el día siguiente espiritual Dios va moldeando al ser humano conforme nosotros mismos le busquemos gloria al señor seis cosas por ese Dios y aún siente abomina su alma esos ojos altivos amado hermano gloria al señor por eso amado hermano gloria al señor mire lo que dice ahí mismo el seis amado hermano doce que era el señor el mismo seis doce el hombre malo dice el hombre depravado es el que anda en perversidad de su boca que guía los ojos amado hermano no vaya usted ahí está el hermanito allá entre los ojos ahí usted está viendo que ya está casada allá está el hombre haciendo ojitos alucinó la hermanita viendo para los lados hermano es que aquí no hay nadie yo creo que me voy a meter a la iglesia equivocada porque yo quería un esposo porque así es el dicho de la gente en la calle mato hermano vaya a la iglesia hermana para que haya un buen marido un buen esposo vayan buenas esposas ven buenos esposos no se equivoque usted si entró usted por carne también por carne va a salir mato hermano si usted espera en el tiempo de Dios Dios le va a mandar la sierva a este lugar Dios le va a mandar el siervo a usted sierva del señor si se espera en el tiempo del señor pero que pasa que nosotros mato hermano miramos lo que tenemos por delante mato hermano y no conocemos a todos esas personas de Dios mato hermano ustedes serán espiadas para el mismísimo diablo mato hermano me contaba un hombre mato hermano donde yo trabajo me decía que él era una llama de juego en la iglesia mato hermano estaba buscando esposas con el señor y dice que en el tanto que este hombre que la muestra mato hermano que le llegó la mujer ahí a la iglesia mato hermano y este hombre se equivocó mato señor porque la miró de velu de falda lágrima mato hermano y dice que se llegó al caso que se llegó a casar mato hermano dice que él estaba equivocado porque había visto la apariencia de la mujer dice mato hermano que solo se casó y cuando llegaron a la casa le dijo así con esta palabra perro le dijo así yo le quería haber descarriado porque yo solo me fui a fingir a la iglesia pero yo no soy nada yo lo que le quiero haber descarriado y dice que lo que agarró y estaba el hermano yo estaba sentí que agarró un puñal a que él lo quería matar mato hermano le dijo yo le quería haber descarriado y por eso muchas veces nosotros mato hermano saben por qué caemos en eso mato hermano porque el verdadero hombre de Dios mato hermano cuando le sale una mujer mato hermano dice que van a decir que es cristiana y le dice le está sobando el bracito le está sobando la manito esa no es una sierva del señor y tampoco le está sobando la mano es un pez carnudo ¿saben por qué? el espíritu santo es educado ¿no? la señora ¿cuándo viene a ser su esposa cuando usted hace un pacto de las leyes y viene a presentarse hacia la iglesia ¿no? la señora entonces viene a ser usted guiada fuertamente el espíritu santo ¿no? la señora el hombre mal el hombre detrabado es el que guiña los ojos y ahí está mi padre hermano guiando los ojos usted creía que solo con las manos nosotros hacemos preversidades o con la boca o con los pies o también con los ojos madre hermano el hombre malo el hombre detrabado el que anda en preversidad de su boca que guiña los ojos que habla con los pies madre hermano mire de repente este hombre sonándole la mujer cuando de repente que todavía no está hablando está haciendo el som con los pies madre hermano el hombre que hace el som con los pies el que hace señas a los dedos madre hermano de repente secretamente usted está viendo por otro lado que está haciendo señas con el dedo vení vámonos está listo que anda se yo sienta con los dedos madre hermano mire como es esto perversidad y en su corazón anda pensando en el mal en todo tiempo siempre a la discorria cortando su calamidad vendrá de repente subidamente y será quebrantado y no habrá remedio madre hermano para este hombre que anda guiando haciendo señas con los dedos va guiando los ojos y no son con los pies madre hermano porque así lo dice seis cosas con ese Jehová y aún siete abomina su alma madre hermano muchas veces madre hermano los hemos pegado con gente madre hermano de repente yo un día madre hermano me pegué con un pastor llamado a ser pastor yo creo que me puede estar oyendo madre en el pícaro y me dijo madre hermano yo quiero hablar con usted estamos leyendo la palabra madre hermano habían amigos ahí en el trabajo y me dijo usted no tiene ética para predicarme cuando me llegan las almas allá así como usted habla me dijo quiero hablar con usted un hombre de rebelde madre hermano como el mojo un gajo de pelo por acá llorado y arruinado madre hermano y queriéndome madre hermano y soltar por las palabras yo le digo ¿sabe qué? usted es un gran pago le digo yo no me viene a doctrinado usted es pastor yo soy pastor pastor de cabros tal vez le digo ¿sabe por qué? porque la gente está viviendo una vida equivocada madre hermano y estas son profecías que vendrán lobos rapaces vestidos de obede madre hermano pero un pueblo que mantiene leendo la escritura un pueblo que se mantiene orando le mande el ayuno y oración no va a cualquier venir cualquier viento de memoria a mentirle porque son cristianos preparados a través de la palabra hermano que vive y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre sea la gloria Jesucristo le merece toda honra hermano hermano que el señor si hay cosas amor de ese jehová y aún sienta y mira sus hermanos ojos antiguo la lengua mentirosa dice en esta lengua madre hermano que le vuelvo a repetir está en el medio de esta boca así es el miembrito un pedacito de carne pero con esta hay asesinatos con esta hay problemas con este matan con este abultan con este hacen montones de cosas con este se encienden juegos madre hermano que está en nuestra boca en nuestro cuerpo un pedacito de carne pero malo madre hermano que el hombre dice puede dominar grandes navias madre hermano puede dominar grandes espéteres pero la lengua no la puede dominar es un veneno mortal que con ella bendecimos a los hombres y también con ella bendecimos a los hombres gloria al señor así lo dice en Santiago 3-1 madre hermano en adelante no la señora así no habla de la lengua madre hermano gloria al señor donde muchas veces bendecimos y también maldecimos a los hombres madre hermano porque porque en medio del pueblo del señor madre hermano si el mismo Jesucristo dijo madre hermano le eligieron los apóstoles maestro quiere que arranquemos las cizangas en medio del trigo y el maestro le dijo no no la arranques puede hacer que por arrancar las cizangas también puedas arrancar el trigo es por eso que yo le digo madre hermano dentro del pueblo del señor está de todo madre hermano el señor comparó la iglesia como una red madre hermano dice que cuando la resen tira al mar recoge de todas clases de peces madre hermano ahí viene de todas clases de peces madre hermano y una vez traída a la orilla dice que escogen los peces buenos y los malos lo desechan así será también la venida del hijo del hombre madre hermano aquellos que están perseverando aquellos que están unánimes madre hermano en espíritu y en verdad es lo que el señor jesucristo viene a traer a su pueblo madre hermano aquí a la tierra don el señor y a su nombre es por eso madre hermano don el señor que nosotros muchas veces hermano dice hay que dure la palabra pero no queremos cambiar tenemos corrocha de tortuga madre hermano los hablan de una forma los hablan de otra y solo los desliza la palabra madre hermano y de repente va hablando en el carro va hablando en la ley está hablando en su cara el hermano que como predica la voz diría que por mi lo dijo es que si usted hace maldad uno salió a usted está cayendo entonces la palabra porque el cristo siempre va a ver el espíritu santo siempre puede palabras conforme a las necesidades de su pueblo gloria señor y es que dice es que yo creo que el pastor no tiene ni sabiduría quien le pone a amar se pone a predicar usted no se fije en mí hermano no se fije en el hombre no empiece a criticar al hombre mire si usted mismo como va a usted y no lo señor delante de la presencia del señor con el maldito es el hombre que pone la mirada en el hombre si usted pone la mirada en mí pone la mirada en el pastor pone la mirada en el diáculo se va a perder pone la mirada en jesucristo el autor y nuestro musulador de nuestra fe que murió en la cruz del calvario con sus pecados por el mío gloria señor él tiene que poner la mirada en el señor jesucristo gloria por eso bueno hermano le digo a nosotros que dure tu palabra el señor le digo Pedro quien la podrá llevar y le digo señor te quieres ir Pedro vente también porque porque muchas veces hermano cuando a nosotros tenemos una herida y la queremos sanar hermano que cree usted que si usted tiene un gran machernazo del pie que cree que le van a echar agua a llorar le van a limpiar le van a limpiar la herida con un sembrillo y la van a curtar hermano así somos nosotros cuando los cae la sala de la llaga y saben que los están amando la verdad los enojamos hermano y decimos yo por eso no voy a la iglesia porque ahí son los los críticos de los que hay ahí son los que empiezan a señalar a la gente no es la palabra que los habla hermano si hay cosas a ponerse Dios vaya a un siente le abomina su alma hermano ojos antiguos oigan la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente dicen el corazón que maquina pensamientos hídicos ahí en la cama este hombre viene durmiendo imaginando pensamientos hídicos pensando en mal hermano los pies pesurosos a poner el mal y los que siembran descuardo entre hermanos será que hay en la iglesia eso madre hermano será que hay en la iglesia los que ponen descuardo entre hermanos madre hermano ay el hermanito ya no está ahí yo creo que ya se descarrió a madre hermano pregúntemos por él no le llaman las señores y decimos no es que la carga es del pastor no madre hermano es que vamos empujando la carreta como dicen pastores todos vamos buscándose en la derecha desde delante gloria al señor que si nosotros desmayamos a madre hermano a madre hermano es porque somos carne también a madre hermano ¿quién es lo que estamos aquí y nos hemos pasando franquezas momentos difíciles momentos de llorar momentos de gemide momentos de miseria madre hermano porque muchas veces abrimos la red y no hay nada no tenemos ni para la renta madre hermano y decimos yo entre Estados Unidos no tengo ni un abogado como voy a hacer no tengo un trabajo yo le voy a decir a usted si usted no se olvida de Dios él es el abogado por excelencia ya está en el reino de los cielos sentado en la diente de Dios Padre él es el abogado por excelencia date buscando cosas terrenales humíllese a Dios y verá que Dios le va a dar la cabida y la salida a todos los problemas y si usted quiere papeles ha venido a buscar papeles pero si en un tiempo los papeles pues también lo recibimos no para ir a tomar matraciones amad hermano porque hay cristianos que no más agarra la residencia amad hermano yo tengo un montón de locos amad hermano que han agarrado la residencia este año que pasó que hasta hace para otra mujer y me dijo un ingrante el otro día mira esta hija aburrida aquí el demás la gana que hace la comida y con capricho orgullosa y hay hasta gemeleras por mi tan loco así me dijo amad hermano y no solo una persona bastante donde se destruye familias hogares amad hermano que todo se destruye porque el diablo ahí es un vino amad hermano dice que el diablo vino a matar a robares y a destruir amad hermano pero yo el señor Jesucristo dice pero yo más pide para dar vida y pide en abundancia amad hermano cuando nosotros buscamos al señor Jesucristo hay vida amad hermano hay vida de abundancia amad hermano gloria al señor por eso es lo que maquinan pensamientos y mi coja en la cama amad hermano mañana que voy a hacer voy a no le voy a decir voy a llevar el chambre a la hermana porque es que no aguanto ya no me puedo quedar con esto yo sola y viene el hermanista amad hermano y como en la iglesia es de todo con la lengua mentirosa amad hermano mire hermana ya no me aguanto le voy a decir algo a usted iría a salir viendo para todos lados pero no le voy a decir a nadie solo a usted el pastor viera el predigno el que predica lo que cantan y la otra como en la chancrosa ay nombre hermana querido vamos y la hermanita la amiga de confianza tenía otra amiguita de confianza y aquella llegó de la otra mira mi amiga me dijo algo así es que le estorba la lengua madre hermano por lo que es que nosotros no podemos dominar la lengua y si el esposo es chancroso hermano le cuenta al esposo el esposo le contó a otro hermano y el otro hermano le contó a la esposa del que conversa y el conversa le contó al otro del jefe de fracas y ahí va a quedar a gran línea y que se enciende después un gran fuego ¿saben por qué? porque no podemos dominar la lengua madre hermano se le dominan monstruos marinos grandes naves grandes barcos grandes aviones madre hermano pero el ser humano no puede dominar este pedacito de carne un medio que tenemos madre hermano este pedacito una vez madre hermano se me dio el tema de predicar aquí y el tema era guarda tu lengua ese fue el tema que le escucha el mensaje y yo me recuerdo cuando ya de nacero desde el pastor víctor el canal es madre hermano guarda tu lengua porque además hermano si en esta lengua nosotros por eso usted es cristiano madre hermano tiene que ser pronto para oír y tanto y tanto con hablar si usted mira si es una palabra que le va a edificar a usted a su vida reciba lo que le van a llevar pero si usted le dice es lo que le pongo a decir a quien de la hermana digale a usted hablemos delante de la hermanita para ver si ella se acepta la palabra porque muchas veces conmigo se ha levantado el diablo y ella ha quedado avergonzado con el hermano ¿sabe por qué? porque el diablo hay que confrontarlo con la verdad usted nunca se va creyendo de nadie y de la gente usted va a mirar que la isla quedó vacío de la hermana se iba y porque fue lo que le entró de la debilidad sino que vino el diablo a través de una chismosa un chismoso hermano y que metió cizana el hermano y el hermano se fue buscando una iglesia perfecta no sabiendo que estas son cuatro paredes hermano que Cristo va a levantar a la congregación donde se predica la palabra y el que cree y el Padre Hijo y el Cristo Santo y ahí va a levantar el pueblo del Señor y date buscando usted una congregación perfecta porque los perfectos tenemos que ser nosotros mismos hermano y la verdad es que yo me salí de allá porque a mí no me gustaba y usted ve la iglesia de Cristo pues y que está buscando entonces sometas al Señor oren por ministros oren por predicadores evangelistas misioneros que prediquen las palabras del Señor Jesucristo hermano muy gran Señor es por eso hermano que la iglesia está decayendo poco a poco día con día hermano porque nosotros nosotros venimos a la iglesia como apariencia hermano con la Biblia bajo el brazo bien bonito hermano nosotros solo vivimos la apariencia pero afuera somos nada multanos hermano yo conozco unos que por el nombre mal apodo lo conocen hermano por el mal apodo hermano y es lamentable decir hermano porque aquí está la iglesia es porque Cristo lo profetizó y lo habló que vendrían esos falsos maestros falsos predicadores hermano hermano hay que bien seis cosas a lunes en Jehová y a un siete abomina su alma oigan las manos derramadoras de sangre inocente y que por esta mano nosotros bendecimos también y también hermano cuando damos yo le di a esta hermana porque le diré que tenía una necesidad pero le presté y nunca pasa y ya no le habla ya se le meto con la hermana o con el hermano gloria al señor este dice yo le he interpretado pero no bendigo pero también al mismo tiempo hermano se echa un enemigo encima ¿saben por qué? porque nosotros como dice en el libro de Mateo 5 42 hermano el que te pida dale y el que te pida prestado no le uses hermano hermano pero siendo sabios también gloria al señor así conforme la palabra madre hermano hoy caminan el 15 lo que dice en el 19 madre hermano unas palabras fuertes el testigo falso que habla mentira y el que siembra de cordia entre hermanos madre hermano así es lo que estamos viviendo en estos tiempos madre hermano gloria al señor que en vez de nosotros encender la llama madre hermano es por eso cuando usted se sienta como apagado madre hermano al ratito el otro si el hermano que está a su lado una hora tampoco el que está al lado de su una hora y si el que está orando aquí en el púlpito y el que está orando y el otro está con usted y calo pero durmiendo madre hermano no he escuchado uno que son que ha busquido hasta 6 horas con la saliva madre hermano y es que no es mentira madre hermano porque para trabajar son buenísimos llegamos molidos madre hermano y cuando venimos no nos concentramos en lo que Dios nos quiere hablar y no venimos cansados venimos molidos del trabajo madre hermano y no venimos a recibir dos horas y media para darle al señor madre hermano no nos podemos concentrar madre hermano que está pasando con la iglesia en los últimos tiempos madre hermano que se está durmiendo son como aquellos huesos secos que le habló el señor a ese que le son como esos huesos secos para que avivan madre hermano así está la iglesia seca madre hermano y nosotros estamos apagando día con día luna señor ¿cuánto tiempo lleva usted hermano que no leen la biblia? nosotros la leemos cuando viene a la iglesia hermano ¿cuánto tiempo tiene usted de no leer la biblia? porque muchas veces voy a la tabla y usa la gente la computadora amado hermano yo muchas veces veo en el teléfono porque ya a veces a medianoche estoy con mi esposa ahí hermano y para que no se despierten agarro un rato pero yo primeramente abro la escritura amado hermano para poder aprender amado hermano cada día de la palabra y el mismo espíritu nos insulta a leer la palabra amado hermano cuando nosotros antiguos cuando hemos leído ni tan siquiera 10 minutos desde el día hay preocupación en vuestra alma porque amado hermano si lo dicen Mateo 5.39 amado descubre ya las escrituras porque a vosotros os parecéis que ahí está la vida eterna amado hermano y estas son las que dan testigurio de nosotros como cristianos amado hermano pero que pasa en el teléfono amado hermano ahí nos dejan la cabecera el vibrador a verlo amado hermano se levantan no oran el primer hito que abre es el facebook easter al tiktok amado hermano pero de Dios se se olvida solo es agua en la boca se va y no ora no tiene ni una comunión con Dios porque porque la iglesia se está muriendo amado hermano que está llegando amado hermano está llegando la fraldeza espiritual en nuestra vida pero estamos hablando de los demás hay cosas ahora si no vaya a un siguiente que elimine su alma no son dos cositas son muchas cosas las que nosotros hacemos amado hermano a la misma del ser humano pero muchas veces amado hermano nosotros no nos vemos lo que nosotros hacemos amado hermano y podemos juzgar y condenar al hermano y nos podemos echar al infierno amado hermano y muchas veces como dice el pastor no lo cortamos los ojos para ver a nosotros mismos se pueden salir de un solo y nos volteamos los ojos como dice el pastor cuando nosotros mismos se nos salen los ojos miramos los pícaros los dispercuenzos pero por nosotros amado hermano porque así está la iglesia amado hermano mire lo que dice Marcos gloria al señor 9 amado hermano 943 gloria al señor libro de Marcos 943 amado hermano gloria al señor estas cosas carregan condenación y juicio amado hermano para la gente que no quiere entender la voz de Dios la gente que anda viviendo doble pensamiento gloria al señor que se enturben las cosas que Dios le abomina amado hermano si usted sabe que sus pasos no son buenos delante de la presencia del señor es tiempo que derezca sus pasos amado hermano porque así lo dijo hay caminos hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final es un camino de muerte amado hermano los pueden ver bien bonitos en el altar pero nuestro caminar puede ser un camino de muerte amado hermano hay caminos que al hombre hay caminos que al hombre que a nosotros nos parece que estamos derechos pero su final puede ser un camino torcido amado hermano un camino de condenación un camino de muerte a vuestra vida espiritual porque nosotros entendemos que la palabra del señor en Juan amado hermano 14 6 dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí lo dijo el maestro amado hermano ahora ustedes van a dar cuenta a donde van los que miren que con las manos en pecado que con el pie pecan amado hermano ya se van a dar cuenta usted para donde van todas estas personas amado hermano y nosotros porque no nos dan cuenta también porque aquí nos van a dar las palabras Marcos este 9 43 dice si tu mano fuera ocasión de caer cortala mejor es entrar a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado oiga bien amado hermano donde gusano de ellos no mueren y el fuego nunca se ataca oiga bien si tu mano te fuera ocasión de caer cortala este pecado de caer no vaya a caer no vaya a la casa de usted el hermano Marcio dijo que si tu mano era ocasión de pecar voy a venir a cortar el brazo usted no lo va a hacer acuérdate acuérdate el pecado ya no lo haiga con esta mano no toque cosas inmundas gloria al señor eso es lo que está hablando la palabra y mire lo que dice el 45 si tu pie te fue la ocasión de caer cortalo mejor es entrar a la vida que teniendo los dos pies ser echado en el infierno de fuego de fuego que no puede ser apagado oiga bien donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ahí donde el hombre va a dar el mentiroso el antiguo el orgulloso el que hace maldad el que sepa de discordia el que anda en camino torcido ahí este camino donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga no crea usted que esto es mentira esto es realidad el hombre tiene dos destinos aquí en la tierra donde él quiere ir Dios le dio libres de pedrillo al hombre donde escoger si la vida eterna o una condenación eterna donde no hay un regreso atrás se fue el pecado usted se puede pegar las rodillas puede clamar puede orar y decirle no yo lo voy a sacar de ahí yo voy a llamar allá al sacerdote que venga a orar que le haga los nueve días de novenario los cuarenta días el cabo de años para sacarlo del purgatorio se fue el pecado el borracho va a pagar el juego porque hay gente borracho a pagar brujo lleva la gran misa para el hermano a sacar el muertecito donde nosotros vamos a rezar por él para sacarlo el hermano dice que hay pecado dice la vida que no es ni de clamar se fue el pecado como vamos a estar clamando por él que se fue el pecado el hermano murió en pecado nadie lo puede sacar de ahí yo no le doy señor y dice el cuarenta y cinco vamos a leer el cuarenta y siete si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo mejor es te es entrar en el reino del dios con un ojo que teniendo los ojos ser echados al invierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga es por eso que el hermanito cuando mira que hay que agarrar silueta que alguno gane tacones madre hermano dicen que uno con ver no peca porque estamos en este mundo pues la mira venir así que viene la muchachona que el diablo vestido de tacones de falta corta voy a probar este cristiano que dice que es un hueco en la iglesia no va a vestir de mujer porque hay gente la gente es un gran demonio con grandes cachos un gran diente como vampiro una gran culo y unos corronchudos las uñas el diablo era un ángel de luz el ángel se disfraza madre hermano el diablo a la cristiana madre hermano se le disfraza hasta en el trabajo madre hermano le quita el trabajo del diablo le dice ay ya está tocado el hermanito venga luego un mes de noche para que en el congrés y si no el diablo anda buscando esposas así como el joven que me estaba diciendo de la mujer que se casó se le disfrazó el diablo por eso mucha gente si el diablo fuera feo nosotros corriéramos madre hermano imagínense que usted en la licorería le dijera cuidadito toma ese hermano porque tiene veneno no se lo va a tomar pues si usted le dice vaya a la discoteca dice que en la discoteca hay vampiros que están mordiendo gente unos grandes demonios con cola larga con ronchudos tiran fuego por la mano usted cree que va a ir usted ahí el diablo va a mandar pelado el diablo seduce por eso que el diablo se disfraza de ángel de luz por eso el cristianito dice le voy a quitar la falta larga a la hermana la voy a poner bien cortita arriba la pierna para ver y el hermano de repente dice estamos en este mundo y nosotros no se pueden estar ciegos no podemos estar con el fuego cerrado pero vio a la hermanita que venía y de repente la vio así solo una mirada a la hermana pero de repente la miró por la espalda para la hermana usted cree que es de Dios a la miradita ya metió el diablo cizaña un ojo antiguo un ojo si tu ojo es de opción de pecar sácalo apártalo dice la palabra ven que usted se lo va a sacar y no lo va a quitar del pecado porque eso nos puede conducir a un lago de fuego donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere por eso dice así pero nosotros creímos que el diablo es feo si las cosas el diablo es una cosa bonita al hombre el único que hay que es un vicio loco que debe de estar echando humo por la nariz imagina echando humo por la nariz y la gente loca uno tiene loco dentro de casi 18 años echando humo por la nariz y una gran nariz que Dios me dio para respirar la gente se mete en guaros se mete cocaína se mete cerveza se mete a madrano pasta todo todo loco hermano todo en río todo sudado brincando como caballo en discoteca así el diablo loco porque así tiene la gente el diablo llegado a madrano yo lo tenía todo por mi vida espiritual toda mi juventud perdía en ese mundo de maldado del diablo me tenía secado inventado pero amad hermano siempre Dios tiene misericordia hermano yo decía este diablo nadie me puede matar yo soy un león ella ya andaba huyendo casi por 4 años solo de noche caminando me decía ya se está tornando hermano porque al día del diablo a matar a robar y a destruir y dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorara hermano nunca usted se confía hermano porque el diablo está esperando en el momento bajo un cortuno le pone machetazo y esa madre cuando pega le pega una pata así hablamos los hondureños una pata un pie el diablo no lo más acercado a la iglesia y el pie a la mano ay no tengo no tengo de fe en ir a la iglesia ya estoy cansado no quiero ir hoy hoy es martes mejor voy a ir el jueves ay me acuerdo que el jueves el pastor víctor predica y nos enseñaron casi de una hora no mejor voy a ir el sábado y se da cuenta que al lado hay vigilia hay vigilia no tampoco me voy a ir el diablo le puso un copetazo en el pie y así estamos te explica pero dígale trabajar dígale vacana corre porque así el diablo los tiene entretenidos ya no queremos buscar la presencia de Dios porque así somos los estamos conformando nosotros como pueblo de señora estar viviendo de la mano de gloria es decir solo de lengua nada más de la mano de la señora pero la misericordia de la señora que es grande siempre nos interesa para que nosotros podamos estampar de la mentira de satanás porque satanás es un gran mentiroso ese diablo es mentiroso pero que el señor lo respeta en el capítulo 12 versículo 12 siempre Dios nos habla para andar derechitos en este evangelio siempre Dios nos guita a que nosotros somos hermanos con el señor Jesucristo ya no viva usted como está viviendo diga este año como se lo repetía esta vez que prediquía seamos diferentes en el evangelio si usted Dios le permitió estar en esta nación de Estados Unidos y allá venía desde Centroamérica Sudamérica desde Venezuela de allá de Colombia de Chile desde allá de Haití al nomás llegar yo voy a hacer una promesa con Dios al llegar a Estados Unidos yo no soy cristiano aquí ni cristiano pero si Dios me permite llegar a Estados Unidos yo le voy a buscar allá y voy a mandar las ofrendas para la iglesia allí donde yo me congregué y cuando viene a Estados Unidos se empezó a afanar se le gustaron los dólares dijo no es que yo me vine a Estados Unidos porque yo no tenía casa yo quiero dejar la mejor casa tengo que tener el mejor negocio quiero tener el mejor carro y ya se olvidó de Dios dice la palabra en el 3454 que cuando Dios hagas promesas no tardes en cumplirlas porque Dios no se complace en los insensatos dice oye ven dice que es mejor que no prometas y que no que prometas y no cumplas no hagas que tu boca traer a la pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se coja a causa de vuestras promesas y que el fruto de tus manos sea espérita porque muchas veces solo somos promesas a Dios y no las cumplimos ahí estaba yo de espíritu ahí en Estados Unidos allá caí con el cartel de los Z ahí estuve 20 días trabajando con ellos porque les mentí pero también me les fui pero trabajé con ellos después me les juzgué con el cartel del Golfo estuve 40 días encerrado en un cuarto comiendo un solo tiempo donde nos engañaron que íbamos a un corte de Hugo pero los narcotraficantes ahí los tenía ahí me querían matar dos veces Dios me libró de la muerte donde en la noche que ya estaba asignado que yo iba a morir ese día yo sentí mi corazón subirme al techo de una casa donde los tenía en un cuarto encerrado sin cama madre hermano y dijeron porque había tenido problemas con un líder de ese cartel yo los agarramos a puras puñetadas porque me esculpió la cara que bueno eran arrogantes y dijeron no parpones hoy se va y yo andaba listo madre madre y yo me dijeron lo que me dijo hoy te vas y yo como pude en una casa vieja una escalera de madera madre madre me subía aquel techo de la casa a las dos de la mañana llegaron a buscar me fumaron puro de marihuana afuera yo estoy viendo ya estaba despierta madre hermano llegaron fumaron y empezaron a foquear de todo porque ahí toda la gente cansada madre hermano lo foquearon y no están dijeron a ver que iban a hacer conmigo madre hermano y ese día amanecer dijeron los narcotraficantes hoy los curreros van para el norte dijeron y me anotaron a mí y ese día pude escapar madre hermano porque aquí yo entré a esta nación no crea sufría madre hermano y las promesas que Dios le dice me cargaron con drogas casi 80 libras 120 libras traía madre hermano de peso y dije al llegar a Estados Unidos le voy a servir al señor y le dije señor permítame llegar a Estados Unidos tengo tres hijos en el desierto y esta carga que llevo aquí son como las tres cargas como los tres hijos que llevo si los tiro mis hijos mueren ayúdame a llegar a Estados Unidos y yo te voy a servir el pícaro llegó aquí llegó se metió a la iglesia reconcilié y anduve tres años de cristiano falso mentiroso viviendo me iba a la iglesia y también me iba para la discoteca viviendo de falsedad haciendo cosas abominables pero de repente siempre llega la sota el doctor me detectó cinco enfermedades que ahí cuando Dios me curó me pudo él despertara a través de la sanidad que él hizo entonces me empezó a soltar y busqué el rostro del señor porque yo soy un milagro de Dios antes que andaba cegado ventado en el alcohol alguien que era convencido alguien que era un plajado por la gente allá viene el androjo allá viene el marihuanero hoy pueden decir ahora es el siervo del señor que buscó pero Cristo lo hizo libre con la sangre de Cristo lo libertó y ahora podemos testificar las maravillas grandes que el señor puede hacer en nuestra vida cuando verdaderamente usted le busca al señor va a haber cosas grandes va a haber cosas maravillosas las cadenas que antes van a ser sueltas en el nombre de Jesús la venta que usted daba el señor se la va a quitar porque el señor dijo a los suyos vine pero los suyos no le recibieron que era el pueblo de Israel pero los que recibieron de ti potestades y a ser hijos hechos hijos de Dios dijo el señor Jesucristo y somos el pueblo argentino hermanos Dios me libertó y me dio vida cuando yo moría a muerte cuando era menospreciado aburrido menospreciado por la gente hermanos donde ella estuvo en la cárcel donde los amigos se perdieron donde muchas veces necesitaba un favor pero ella no había eso es lo que el diablo va a dar mal a quien bien le sirve a mi hermano usted nunca le dé todo a Satanás entreguele el corazón del señor Dios no hizo al hombre para que se pierda Dios le dio a librarte de Dios al hombre y le destino donde estiva el hombre decide donde quiere agarrar ustedes pero es la persona que sabe a busca y mira hacia arriba como el rey que dijo a mi hermano cuando Dios nos mandó como caballo a comer y hierba en el campo a mi hermano y le caeron dos siete rocíos a dos siete años a mi hermano y que sus pelos casero como uñas sus uñas como águila a mi hermano y cuando se miró vestido en la miseria que ella no podía más a mi hermano un monstruo a mi hermano dice que levantó la mirada hacia el cielo y ahí el señor lo libertó y pues sabe por qué cuando nosotros ponemos la mirada a tener realmente nunca vamos a ver la victoria pero cuando nos ponemos la mirada hacia arriba a mi hermano vamos a mirar cosas grandes donde el señor ha prometido a sus hijos a mi hermano los discípulos le dijeron ¿a quién estáis viendo? este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros así mismo lo debes venir que entran por una iglesia sin manchas y sin arrugas una iglesia perseverante una iglesia que se mantenga firme esperando al señor Jesucristo libro de Hebreos 12-12 miren lo que dice por si ustedes el día ya ha decaído ya por las cosas que a Dios le abominan levante ánimo por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senta derecha para nuestros pies para que los ojos no se salgan del camino sino que sea sanado seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor así nos ha hablado Dios en esta tarde amado hermanito hermanita no se entera nada si sus ojos están contaminando aparte si su lengua es de hablar engaños corte esa lengua pare ya amado hermanito que usted diga no puedo señor que caiga de rodillas y diga señor es que yo soy bien chasbrosa yo soy bien chasbroso ayuna señor para que le quiten el gran espíritu amado hermano diabólico que se mete amado hermano si su corazón máquina pensamientos inicos oren al señor si sus pies corren para hacerlo malo digan al señor aquí estoy señor si aquel hermano no me entiendo discurso entre hermano oren por él porque nosotros somos carne amado hermano le fallamos de cualquier forma señor no es que nosotros no porque estamos parados de este altar somos mejores de usted nunca sabemos más que usted no si pasamos divinidades pasamos flaquezas pasamos momentos difíciles momentos de prueba momentos hermano donde ya no queremos seguir hacia adelante y cuando nos recordamos y somos como el reino muy conocido y decimos no voy a levantar mi vista hacia arriba entonces nos recordamos de donde Dios lo levantó amado hermano y por qué alejar al señor si el señor no nos hace mal ¿cuál era el tésamo hermano? siete cosas seis cosas seis cosas aborreces de Jehová y aún siete aborrecen su alma aleluya muchas veces cuando la palabra está cayendo me decía si el hermano nunca había leído Biblia se ponía leído la Biblia y si se cree que no sabe de qué predicar y de repente ándale a la gente con el niño y anda con el niño si el señor empieza a caminar está todo el niño y empieza a distraerse porque el diablo roba la palabra el diablo se tumba el diablo de repente a usted le empieza a entrar sueños el diablo empieza a revese que esté aburrido que esté cansado me duele la cabeza tengo migraña ay será que me va a perder el grito el diablo poniendo todas las cosas en vuestra vida para que usted se desligite que yo le digo agarre fuerza agarre el escudo así como Dios le dijo a José mira que te mando que te esfuerces y sea valiente no te manes y desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas amos hermanos si estas cosas que ya aborrecemos a veces hay cosas aborrecemos y aún si que abomina su alma las podemos evitar si nosotros le gustamos el Señor póngase de ti amos hermanos Dios se puede no pase sobre el ronan aquí bueno Señor no es un mensaje evangelístico amos hermanos pero es un mensaje que nos habla vuestras vidas espirituales muchas cosas que nosotros podemos crear un mensaje evangelístico para ustedes pero si usted es cristiano usted necesita comida sólida para la mano donde nosotros podamos moldearnos espiritualmente pecador venga dulce Jesús Dios es bueno y grande en su misericordia amigo que estas en este lugar yo le voy a decir a ustedes el diablo nunca te va a dar cosas buenas el diablo te puede dar así como te da también te quita pero lo que Dios te puede ofrecer es la vida eterna donde el hombre no la puede comprar ni con plata ni dinero yo te vengo a decir en esta tarde si tú sientes que algo que te está agarrando estás encadenado estás en problemas te sientes hundido que ya no puedes más dices no yo no puedo ya no puedo más yo te vengo a decir a ti Cristo te está esperando en esta tarde tienes que ser un hombre un hombre diferente una mujer diferente entréguenle al Señor al corazón al Señor Jesucristo el Señor dice vení a mí todos los que estén trabajando y cargados y yo los haré descansar alguien quiere aceptar a Cristo como su único salvador de su vida hay algún valiente que quiera renunciar a este mundo y de experimentar las cosas grandes que Dios le va a ofrecer a ustedes el Señor vení a mí y dicen todos los que estén trabajados cargados y yo salí descansar amado hermano que estás en este lugar el Señor dice que aquí yo estoy en la puerta y te estoy tocando y te estoy llamando si alguno abre la puerta dice el Señor yo entraré a él cenaré con él y él conmigo hay alguien que quiera tocarse el Señor le tocó a la puerta de su mano ha sido un mensaje evangelístico pero tú ya sabes y haces cosas como la Señor no va y la gente que abrira su alma y este siguiente que no puede hacer que a este lugar abonar también yo necesito oración como usted también necesita oración hay algún necesitado del Señor aquí en este lugar hay alguien que quisiera entregar el corazón al Señor vení luego dice el Señor y estemos en cuentas si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojas como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quisierais y oyerais comerais el bien de la tierra si no quisierais y fuerais rebelde serás consumido a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho buscará Jehová y el profeta Isaías mientras puede ser hallado llamarle tanto que está cercano de que limpio su camino y el oprimido sus pensamientos y vuélvase a Jerobá Dios se puede liderar en este lugar mientras el pastor pase en este lugar si usted siente necesidad de oración o recogida pase en este lugar y le damos Jesús gloria a Dios siga rando siga clamando ahí con sus propias palabras en esta tarde Dios es buena Dios es grande Dios es maravilloso para Dios no hay nada imposible en esta preciosa hora que me diga a los hermanos que está pasando en esta hora y alguien más que necesite oración véngase en esta tarde vamos a orar en el nombre de Jesús oh gloria a Dios al poder en el nombre de Jesús alguien que quisiera reconciliarse con el Señor yo le bendiga a este joven que viene pasando también venga con él hermano y margen ayúden gloria a Dios hermano y margen venga con él gloria a Dios aleluya ores por el bien bendiga a este joven también le bendiga de manera especial esta tarde gloria a Dios bendigo Jesús ore por él gloria a Dios hay alguien más que necesita entregarse al Señor en esta tarde gloria a Dios gloria a Dios mi hermano marcio ahora ahí por el joven mi hermano y mar ahora también ahí por el joven gloria a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús en esta hora hay alguien más o bien alguien más esta tarde de los amigos aquellos que necesitan tener ese encuentro con el Señor con el Dios de la gloria en esta preciosa hora hay alguien más que dicen los amigos esta tarde hubiera alguien más esta tarde que quisiera decirle Señor aquí estoy gloria a Dios no hay nadie alguien que quiera oración esta tarde vamos a orar por usted en el nombre de Jesús gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre Jesús aleluya en esta tarde vamos a orar por mi hermano Santiago ya que hermanos le han informado que gloria a Dios un día de esto van a operarlo así que vamos a estar orando por él quiero que ahí mi hermano ir más gloria a Dios mi hermano Marcio le pregunten a nuestros jóvenes si quieren reconciliarse o aceptar a Cristo gloria a Dios mientras oramos por nuestro hermano Santiago en esta preciosa hora Padre nuestro que estén en los cielos de los cielos Señor esta tarde los míos de la gloria venimos delante de su presencia Señor mira nuestro hermano Santiago Dios esta tarde le pedimos Dios que ayude en gran manera a nuestro hermano Señor Eterno Padre Celestial que sea usted con él ahí Padre en ese hospital Señor amado se lo pedimos Padre donde va a ser el Señor Eterno Padre Celestial operado Dios mía la gloria le pedimos Cristo de la gloria que extienda su mano poderosa extienda su mano de gloria Señor a favor de este hermano lo pedimos se lo rogamos en su nombre bendito Señor es un Dios poderoso que es un Dios grande es un Dios Señor amado que no ha perdido batalla Señor Dios mía la gloria le alabamos y glorificamos su nombre Señor en esta preciosa hora Padre Celestial creemos nos unimos a la fe de tu siervo Señor en esta hora Padre con nombre bendito Señor en este momento Señor mire estos jóvenes Señor que han pasado Señor a este lugar Dios mía la gloria no conozco la necesidad Señor pero en esta tarde le suplico le ruego Dios que extienda su mano que extienda su mano poderosa Señor amado a favor de ello Señor en esta preciosa hora Padre Celestial gracias gracias en ti y tu santo de Dios gracias Señor en este momento Padre bueno exaltado y alabado es tu nombre Señor en esta hora Padre Dios mía la gloria gracias Padre porque eres un Dios poderoso eres un Dios grande un Dios maravilloso Señor en esta preciosa y hermosa hora Padre Celestial gracias Cristo de la gloria esta tarde gracias Señor porque eres bueno eres maravilloso Señor ahora Padre le pedimos que extienda su mano poderosa extienda su mano de gloria Señor a favor Señor amado de estos jóvenes Señor que han pasado Señor ante el día la gloria gracias Cristo la gloria esta tarde bendito tu nombre Jesús gloria a Dios oración gloria a Dios que buena oración por los jóvenes hermanos que bueno Dios lo bendito en esta preciosa hora que pasaron y eso es bueno hermanos nosotros sabemos que Dios puede ayudarlos solamente Él puede hermanos ayudarlos que bendiga a estos jóvenes y les motivamos a seguir hermanos siempre viniendo a escuchar la palabra del Señor esta tarde vamos a orar hermanos para despedirlos que gloria a Dios de este lugar en la presencia del Señor así es que oramos Padre en el nombre de Jesús en esta preciosa tarde muchas gracias Dios por haberlos permitido esta oportunidad tan grande tan maravillosa Señor y haber estado en su casa Señor esta tarde le pedimos le rogamos Señor que los lleves con bien que los guardes en esas carreteras Señor así como los trajo Señor le pedimos Señor que los lleves con bien Señor amado se los pedimos en esta tarde guárdalos Señor eterno de todo peligro de todo maldad Señor en esas calles Señor le van con bien a mis hermanos a sus hogares Señor los que van para diferentes áreas de esta ciudad Señor llévalos con bien se los pedimos en su nombre bendito gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes hermanos